Bueno, nos encontramos con una de las actrices más bellas, ella es modelo, es actriz y la encontramos en Resident Evil Afterlife, Ali. Hi. Hi, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te lo dije, te pareces tan diferente en persona, incluso mejor que en el filme. Gracias. ¿Cómo se involucran con Resident Evil? Esta es tu segunda estalimentación. Um, ya sabes, yo grabé la primera Resident Evil, justo antes de iniciar mi primera temporada de Heroes. Y es un proceso normal de audición, y Paul y Jeremy, quien es el productor, creo que realmente me creí en este personaje. Y me creí en mí para volver a este personaje, lo que es muy emocionante y un maravilloso complemento, y yo adoro ellos y amo trabajar con ellos. ¿Claire, quién ha hecho esto para ti? Umbrella. Tenemos que seguir adelante. Nuestra única oportunidad para la survival es encontrar la fuente de este signal. Este es un muy action-packed movie. ¿Cómo te traes para ti? Es muy divertido. Yo soy atletico al principio, así que para mí no es como que tengo que hacer todo esto para lograr mi cuerpo en forma de ser fuerte. Yo hago yoga, playa tennis, hike con mis hijos, soy un jugador. Pero tengo que aprender algunas de las cosas, y también tengo que aprender a dibujar diferentes tipos de beretas y cosas así. Eso es muy maravilloso. Este es Arcadia. Estamos en el espacio de seguridad, comida y shelter. Luzer, come on. El hombre responsable por este desastre took refuge underground. El Umbrella Corporation se siente seguro. Todo está quieto aquí. Se siente seguro. Se siente seguro. Lo que es la peor parte del filme en el filme? A loto es como que se siente bruja. ¿Cómo se siente? Pero es parte de la divertida, también. No es como una mujer que le gusta a ir a ser un sissy. Yo quiero estar en la acción. Así que me gusta hacer mis mis propios, y me gusta roughar. ¿Cómo te explicas a una mujer que debería ir a ver Resident Evil? ¿Por qué? 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 That's a perfect answer. Please go check out Resident Evil Afterlife. It is a sheer thrill ride. ¡Suscríbete al canal!